Yo soy bien de abajo Hoy tengo el orgullo de no doblegarme De saber que nadie me vende un buzón Por eso mi tango nació retomado Porque me he cansado de volver a aguantar Cuando creo en alguien me pongo a su lado Y si estoy jugado no me vuelvo a atrás Y si es que mi vida la vivo en los altos Tengo tanto afalto que caigo parado Soy sangre rebelde, muchacho de abajo Yo creo en mis brazos, en lo que ellos dan Y de la izquierda me calmo a pedazos Cuando unos ojazos me miran Demás mi barrio, mi gente Escuchan mi querido Que los barquitazos aprendí a cantar Como canto a disco donde el sol que guardo Alienta mis labios para protestar Por eso mi tango nació retomado Porque me he cansado de volver a aguantar Cuando creo en alguien me pongo a su lado Y si estoy jugado no me vuelvo a atrás Y si es que mi vida la vivo en los altos Tengo tanto afalto que caigo parado Y si es que mi vida la vivo en los altos Tengo tanto afalto que caigo parado Tengo tanto afalto que caigo parado Tengo tanto afalto que caigo parado Tengo tanto afalto que caigo parado